¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente compra el servicio de la limpieza? ¿Por qué no lo hacen ellos mismos? Quédate, te voy a explicar por qué la gente compra tus servicios. ¿Qué tal mis queridos amigos? Mi nombre es Fernando Sánchez, fundador de Academia de Limpieza y hoy quiero platicar contigo acerca de tus clientes y por qué tus clientes compran este tipo de servicio. Hace unos días atrás fui a comprar una lámpara, una lámpara, ok, dale a la cámara. ¿Para qué la compré? Es decir, todos nosotros consumimos productos o servicios por una razón. Si desconoces cuál es la razón por la que tus clientes están comprando el servicio, entonces no vas a saber cómo suplir esa necesidad. Y todo lo que compramos mayormente está basado en necesidades. La mayoría de nosotros queremos comprar algo o necesitamos comprar algo porque nos hace falta. Aunque hay cosas que se compran también por sentimentalismo. Por ejemplo, las tarjetas de regalo en el día de Navidad, ¿no? Eso no es una necesidad, es algo que tratamos de expresar nuestros sentimientos regalando algo. En el caso de la limpieza específicamente, la gente no está comprando nada de eso. La gente está comprando un servicio porque ellos no lo quieren hacer. Y están tratando de liberar su tiempo mayormente. Es decir, yo me la paso trabajando todo el día, quiero... Bueno, a veces la gente tiene hasta un part-time más. Trabajan dos turnos o en dos distintos negocios. Los que son dueños de negocios, si tú lo entenderás esto, trabajan muchísimas horas, desde muy temprano hasta muy tarde. ¿Cuántas veces has llegado a la casa de tus clientes y no están? De hecho, yo llegué a tener clientes que ni siquiera conocí nunca. Porque desde la primera vez que fui, ellos ya no estaban. Cuando dejé de trabajar para ellos, tampoco estaban. Así que nunca los conocí. Bien. Lo que la gente está comprando es tiempo. Ellos están tratando de liberar su tiempo. Aunque hay algún porcentaje, es un pequeño porcentaje de aquellas personas que no necesariamente están comprando tiempo. Son las personas mayores. Las personas mayores están comprando más bien el ya no tener que hacerlo ellos mismos. Porque es pesado, es cansado, ya no se pueden agachar, ya no se pueden mover con esa rapidez con la que lo hacían cuando eran jóvenes. Quisiera yo pensar que es un 80-20. El 80% de las personas están comprando tiempo. O sea, yo trabajo tanto, mejor contrato a alguien que venga a hacer la limpieza para que el tiempo que yo tenga libre no lo tenga que hacer yo mismo. Y el otro 20% están comprándolo porque en realidad no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, déjame decirte. La gran mayoría de ellos lo pueden aún hacer. Pero ya están cansados, son gente grande o mayor. Y creo que ahí hay un pequeño, muy muy pequeño porcentaje, no sé, híjoles. Bueno, creo que exageré entonces al decir 80-20. Digamos que es un 79-19, ¿no? Hay un 2% a lo mejor de personas que ni lo quieren hacer, pero sí lo pueden hacer. Y no están viejos tampoco. Son gente que ya no trabaja. O gente que no quiere hacer nada. Nosotros, bueno, si ya tienes muchos clientes o has tenido clientes, ya tienes muchos años haciendo esto, ya te habrás dado cuenta que por ahí hay uno que otro, muy raro, que te contrata, él no hace nada, no trabaja, no hacen absolutamente nada, solo viajan y viven su vida haciendo no sé qué. Y quieren que todos se los hagan también. Ah, por cierto, esta clase de personas contratan para que les hagan todo. Yo llegué a ver gente que iba a fumigar, a limpiar su alberca, a cambiar hasta los filtros del aire acondicionado, que eso es algo... Ahí, quita la rejita y pones el filtro y le vuelves a cerrar la rejita y ya, ¿no? Sencillísimo, así de un minuto. Pues hasta eso les iban a hacer, ¿no? Bueno. Guys, lo que la gente está comprando entonces es tiempo. Yo quisiera pensar que enfoques tu publicidad al tiempo, ¿ok? Dile a la gente que le vas a dar a ganar ese tiempo de calidad que están buscando con su familia. Ese tiempo de libertad de su trabajo libre, ¿ok? O sea, no tienen que hacer nada cuando lleguen a casa. Enfócate también un poco en la publicidad, en decirle a la gente mayor, pero tiene que ser distinta, ¿ok? Tú sabes que hay áreas en la ciudad, en la mayoría de las ciudades yo lo he visto. Creo que el único estado donde yo he estado, la ciudad se llamaba... ¡Ay! Bottom Ridge, en Luisiana. Es el único lugar que yo he visto donde no hay una comunidad para gente mayor. En todos los demás estados que he tenido la oportunidad de visitar, y mira que he estado en más de la mitad del país, siempre llegué a ver que había comunidades para gente mayor, que dice 55+, ¿no? 55 más. Ahí no puede vivir gente menor de 55. Entonces, si vas a tirar publicidad en esas áreas, pues no te enfoques en el tiempo. Enfócate más bien en el ya no lo hagas tú. ¿Para qué cansarte más si lo puedo hacer yo? ¿No? Algo así. Pero en el resto de la ciudad sí enfócate en el tiempo, porque es lo que la gente quiere ganar realmente al hacer, al darte este trabajo que lo hagas tú, pues es ganar tiempo. Ellos no lo tengan que hacer y prefieran gastar ese tiempo con su familia. Que tu publicidad diga algo así. Enfócate en tu familia, enfócate en tu trabajo, enfócate en tu negocio. Nosotros hacemos el trabajo de la limpieza. Eso no lo hagas tú. ¿Listo? Bueno, espero que el tip les sirva, amigos. Muchísimas gracias por ver el video. De nuevo, mi nombre es Fernando Sánchez, fundador de Academia de Limpieza. No dejes de seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Academia de Limpieza. Y no dejes de visitar mis páginas de internet, Academia de Limpieza.com y ADL Digital.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!